Corrían los años 60 y la inauguración del crucido Vaticano II estaba a las puertas, cuando los dos dirigentes obispos alemanes se encontraron en su tierra natal y tuvieron una intuición, sin duda inspirada por el Espíritu Santo, de promover una estrecha colaboración fraterna y solidaria entre la diócesis de Tredis, pastoreada por un señor Matías D. y el alzorismo primado de su creación, un señor José Clemente Moura, nacido en esta bella ciudad de Príncipe. Esta idea de estrecha colaboración se cristalizará en el documento sobre los orismos Cristus Dominus, Cristo el Señor, con la afirmación de que cada obispo debe llevar en su corazón la solicitud por todas las iglesias. Y podemos afirmar que la semilla cayó en buen terreno y dio su fruto con lo que hoy llamamos la hermandad. Esta hermandad se inició en primera instancia en 1960, el 3 de octubre, en el año 1978. El obispo Joseph Román manifestó su aspiración de que también la diócesis de Tredis participada de esta iniciativa. Así la fraternidad se amplió y se fortaleció y creció también en todas las jurisdicciones de la iglesia pública. Agradecemos a todos los católicos de estas dos diócesis hermanas que hacen posible la colaboración con nuestras diócesis, no solamente financiando proyectos valiosos de promoción humana, como por ejemplo el sostenimiento a los internados en el campo, con niños y adolescentes en riesgo, apoyo a las campañas de concientización sobre ecología y medioambiente, en el campo de salud con diferentes iniciativas, y sobre todo en el campo de la evangelización, su decidido apoyo en equipamientos de material para la catequesis, en las parropias, la formación de los catequistas, las campañas anuales de Alemania y el financiamiento de proyectos hasta 500 dólares. Y destacamos, el valios y su apoyo dado a la pastoral juvenil, a la realización de los congresos prisioneros y asambleas pastorales de Ocesanas, a la Semana de Ración. Y también es fundamental la ayuda que ofrece para el funcionamiento pastoral de la Conferencia Episcopal y la Fundación Cumileo, al igual que con la ayuda de Fundación Treves. Y un intercambio también en el campo de las distintas pastorales de estas iglesias jóvenes, acompañando la experiencia de las iglesias y una mayor trayectoria histórica, de acuerdo a la finalidad del origen de esta iniciativa eclesial. Esta celebración nos ayudará a vivir con mayor corresponsabilidad y preparar con nuevas y creativas iniciativas una primavera pastoral para el futuro que ponemos en las manos generosas y solidarias de todos, contando con la providencia de Dios. Muchas gracias. Gracias.